Si tuviera que describirle mi música, le diría que la música, pues, no tiene lenguaje, no tiene frontera, que la música se siente. Bienvenido a mi galaxia, que bienvenido a este viaje, mi proceso creativo. Central Park es un lugar mágico en Manhattan. Me da un elemento de tranquilidad y de paz. Tocas base, tocas la tierra una vez más, te conectas y vuelves a agarrar energía para salir adelante. Me inspira a ver de un músico que está dejando su pellejo, su vida en esa calle, en esas notas. Eso me inspira. Para mí eso es llenarme el alma de sonidos. Lento es mi nuevo sencillo con gente de zona. Me encanta el poder de sus voces. Tienen una energía de vida, de alegría, de confianza. Es una canción que surgió de una necesidad de crear música que te haga sentir libre, que te haga sentir expresivo. Es una historia de amor. Amanecer junto a ti, es lo que anoche soñé, que me trataras así, que te metieras bien adentro, dentro, dentro, de este corazón violento. Eso, ahí, ahí es. Ahí es, tú me pones. Fue muy emocionante escuchar el track al final porque realmente le inyectaron una energía única y creamos magia. Me gusta experimentar y me gusta el riesgo. Y creo que uno está aquí en esta tierra para hacerlo todo y para no quedarse con ganas de nada. Y eso mismo lo exploro y lo exploto en mi música. La música te libera. Que la música es mágica. La música es mágica.